¡Hola Leo! Espero que estés súper bien, te doy la bienvenida a Toróscopo Mensual para este mes de mayo 2021. Soy Arabe La Jade y si estás aquí es porque hay un mensaje que tú necesitas escuchar. Este vídeo rige para Leo Solar, Ascendente Lunar y Venus. Y vamos a ver mi querido Leo que nos dice el tarot para ti para este mes de mayo. Vamos a ver. No me crucen ni brazos ni piernas para que pueda fluir la energía entre nosotros y nosotras. Vamos a ver Leo. Va a ser un mes de celebración y de éxito, pero viene un éxito con mucho sacrificio. Veo que tienes que tener cuidado porque hay alguien que pueda intentar traicionarte, que pueda intentar robarte alguna idea, algún proyecto. Algo que para ti sea importante y que te haya supuesto mucho esfuerzo y mucho tiempo. Veo que hay alguien de tu entorno que ya te está rondando en la cabeza quién puede ser. Si te ha venido ya seguramente será esa persona. Pero veo que hay alguien que intenta como bloquearte o intenta en cierta manera traicionarte. Tienes que tener cuidado porque no todas las personas que tienes en tu entorno o a tu alrededor son personas de fiar. Veo el final de una relación, pero veo que es más bien a nivel laboral o a nivel amistad. No veo que sea final de relación sentimental. Pero sí que el tarot aquí te está marcando que tienes que andarte con mil ojos. Tienes que andarte con cuidado porque hay una traición que se va a hacer presente este mes. Cuidado con tus cuentas financieras, cuidado con tus extractos bancarios y cuidado incluso puedes estar mostrando el tarot con estas estafas que están saliendo de mensajitos, de links y cosas así. Mucho cuidado con este tipo de cuestiones porque por ahí puede haber una pérdida de dinero y que el tarot ahora mismo te lo esté avisando. Si te llega algún mensaje sospechoso de oye dame tus datos bancarios y tal, consulta directamente a tu oficina bancaria para ver si esto es real o no. Porque aquí te están avisando mucho de una persona que te pueda traicionar, de una pérdida de dinero que se pueda producir o de que a alguien le guste lo que tú tienes y se lo quiera quedar. Quitando este aviso o dejando este aviso a un lado, veo que llega para ti un gran éxito, una nueva etapa. Veo que te pueden ofrecer dentro de tu trabajo una mejor oportunidad laboral, ya sea que tengas más responsabilidad, que te ofrezcan más dinero o que puedas evolucionar de categoría dentro de donde estés trabajando. Si tú tienes una empresa, aquí el tarot me está mostrando que llega un logro muy importante para ti y un éxito que será súper, súper, súper reconocido. Además veo que te has estado esforzando muchísimo, ya sea en el trabajo o ya sea en tu proyecto, para conseguir estar donde estás. Y veo que llegan logros y que es momento de disfrutar de tu éxito y de tu dinero. Veo que el dinero va a fluir bastante bien para ti, de hecho me marca que te pueda llegar más dinero del esperado, pero tienes que tener cuidado con esa pequeña advertencia que te he hecho inicialmente. Es un mes donde vas a estar bastante bien, un mes también donde vas a estar trabajando intensamente, donde vas a estar muy ocupado, Leo, y un mes donde también se abre algo nuevo para ti. Me está mostrando el tarot que esto nuevo que se abre puede ser una mudanza o pueda ser una oportunidad diferente que te apetezca emprender algún proyecto. También viene algo que termina, pero al tener aquí la carta de la muerte y el loco, algo termina porque algo empieza. O sea, es el fin de una etapa y el inicio de algo diferente, pero viene con mucha felicidad, viene con mucho estatus social y viene con mucho reconocimiento. Fíjate que la carta del oráculo que te sale es la carta de que dejes atrás el dolor, que dejes atrás el pasado, que no te centres en personas o en relaciones de tu pasado y que empieces a mirar con optimismo lo que viene para ti. Te diría incluso que este mes va a ser un momento donde vas a soltar por fin esas heridas emocionales o esas relaciones que no te estaban haciendo bien. Y es como que es un buen momento para hacer una limpieza psíquica, una limpieza emocional y soltar todo aquello que no necesites para ti y que te estás estancando de alguna manera. A nivel emocional veo que viene mucho trabajo en este sentido, pero viene para una celebración y para una evolución. Para las personas que estéis solteras, me está marcando de que puede venir alguien de vuestro pasado, a alguien que os ha podido provocar algún dolor bastante fuertecito y que pongas en tela de juicio si merece la pena darle paso a esta persona o no. Me está marcando que es una persona que en cierta manera está arrepentida de lo que te hizo, te van a valorar de una manera diferente, pero la traición que te hizo fue tan 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 fuerte que no eres capaz de perdonar y mucho menos de dar una segunda oportunidad. Además también me marca que este mes va a ser un mes bastante bueno para conocer a una persona que pueda ser Aries, Géminis, Libra o Acuario para emprender una nueva relación. Veo que esta nueva persona que llegue a tu vida es una persona que llega de repente, una persona que conoces de manera casual, también de manera como muy extraña, pero que es una persona que te puede ofrecer una relación emocional bastante buena y bastante bonita. Veo que es una persona que en un principio no está buscando el amor, pero sí que veo que se va a producir una química especial, un flechazo, y que os deis una oportunidad para conoceros el uno al otro. Yo veo que esta persona va a comprenderte bastante bien y es una persona que te puede ayudar a superar cuando venga tu ex o esta herida emocional que se resiste dentro de tu corazón. No veo que sea una persona definitiva, también te lo tengo que decir, Leo, sino que veo que es más bien la persona clavos a cuatro clavos. Básicamente veo que es una persona que te puede ayudar a despejar tu mente, a superar esta herida, pero no veo que se produzca como una química para siempre. También te lo digo. Para los que estéis casados o estéis en pareja, me marca el inicio de una etapa diferente. Puede ser que muchos tengáis proyectos en mente, que muchos decidáis buscar nuevos objetivos de pareja. También me están mostrando que podéis hablar el tema de comprar una vivienda o que podáis comprar algún inmueble, pero también me está mostrando el tarot que va a salir un secreto a la luz dentro de lo que viene siendo la relación. Puede ser que sea un secreto relacionado con una infidelidad o que tu pareja esté tonteando con alguien más o que tu pareja o tú os pongáis o se ponga en contacto alguien con vosotros. Veo que esto puede provocar ciertas disputas, que pueda provocar cierta tensión entre vosotros y veo que vas a estar bastante indeciso con tu pareja. Veo que no vas a saber muy bien hacia dónde dirigir la relación. A ver, a nivel emocional veo que va a ser un mes bastante intenso, bastante fuertecito para ti, Leo. Te lo tengo que decir. Porque vas a descubrir muchos secretos, porque también siento que necesitas ponerte en orden, poner en orden tu corazón, qué es lo que deseas, qué es lo que quieres y no dejarte llevar por la inicia de la vida, básicamente. Tú tienes que brillar, Leo. Eres el signo del brillo, básicamente. Y tienes que empezar a decidir qué es lo que quieres hacer para poder destacar y poder ser feliz. Porque es que veo que estás sufriendo bastante. Fíjate que aquí nos marca que tienes que tener cuidado porque hay personas de tu entorno que puedan intentar apagar tu luz, provocando cierto malestar, esa traición que te comento. Y aquí me estás mostrando que es momento de cortar con aquello que no necesitas, con aquellas influencias que no son sanas ni buenas para ti. Y aquí se va a terminar algo como un camino, un destino para empezar algo totalmente diferente. Te viene un cambio radical. Quizás el cambio radical no se genera durante este mes que puedas ver ya los cambios, pero sí que empiezas a planear qué es lo que quieres conseguir, hacia dónde quieres proyectar tu vida y hacia dónde quieres dirigirte. Porque sí que veo que es un mes de mucha limpieza, de dejar atrás aquello que no te hace bien, de terminar con relaciones que no te sirven y de empezar a buscar cambios que se van a ir gestando durante este mes de mayo para dar sus frutos en junio, julio, agosto y los meses sucesivos. Pero hay algo que se te va a cerrar y por mucho que tú te empeñes en seguir continuando, está cerrado, ¿vale? Es lo que aquí me está marcando. Y es hora de vislumbrar lo que deseas, vislumbrar tu futuro. Vamos a ver qué nos dice el tarot de las diosas. Vamos a ver qué energía te va a acompañar. Y nos sale la carta de Oshun. La carta de Oshun es la diosa del amor, la diosa de la riqueza, la diosa también, en cierta manera, del amor propio. Y te están diciendo que empieces a ver qué es lo que quieres tú, a cuidarte tú y a ponerte tú primero y amarte para que llegue ese amor y esa riqueza y esa felicidad que tú deseas. Esta ha sido mi lectura para ti. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!